Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estoy por aquí con ustedes y con Gerard de Rivia para continuar con nuestras aventuras en The Witcher 3 Tenemos que buscar a Jaskier y nos dijo Corín que fuéramos a un lugar que se llama Romero y Tomillo, pues vamos para allá No se donde estemos, si es cierto aquí están los tipos rudos Bueno pues por aquí tenemos un indicador que nos dice por donde andar, vamos a acercarnos al lugar Vamos a ver si encontramos rápidamente a Jaskier o hay que estarle siguiendo la pista como acostumbra ocurrir Estamos a unos pasos, yo creo que voy a hacer un corte y nos vemos llegando al lugar a menos que ocurra algo en el camino Bueno chicos pues aquí hay algo, hay unos bandidos, un matón, unos bandidos, me los reviento ¿Por qué me cambian la señal cada vez que empiezo la partida? Cuidado Espero que la misión no sea demasiado larga porque yo estoy aquí entreteniéndome en los combates Y no sé si es una misión muy larga pues quizá la tenga que dividir en varios episodios Y la verdad es que me gusta más cuando las misiones nos quedan justas como para jugar de una sola Y ir cerrando misiones por episodio Pero bueno no siempre es posible, algunas misiones son bastante largas Aquí derrotamos a los bandidos No sé con qué objetivo, objeto mágico Bueno tampoco me gusta ahorita recoger demasiado Porque pues tenemos problemas de espacio Los dioses han escuchado a nuestros gritos de auxilio La larga espera ha terminado, el rey Radovitz salvará el norte Es un anuncio, es un pampleto publicitario Se busca a Tris Merigold, bruja y ramera Por practicar magia negra y conspirar contra la corona Se recompensará a quien aporte información para capturarla Ok, bueno pues Tris está bajo sospecha No pues ya no bajo sospecha, ya la tienen en búsqueda Acá cayó uno, ni siquiera me di cuenta cuando lo echamos tan lejos Bien, perfecto, pues ya tengo sobrepeso Supongo que voy a ir al cajón a dejar algunas cosas Antes de continuar con el camino que nos indica la misión Ahora regresamos Bueno chicos pues ya estamos llegando Estuve buscando un rato la entrada Llegué del lado equivocado Y estoy viendo que aquí mismo tenemos el alijo Pues esto es lo que me temía Este es lo que les iba a decir Que si inicia la misión Inmediatamente llegar Pues no nos van a dejar quitar algunas cosas del inventario Para liberar este sobrepeso que traemos Pues los corrieron, los corrieron del lugar Me imagino que estaban causando problemas Y ahí vimos al, me imagino que es el propietario o el que atiende Se ve, se ve un enano rudo, eh Justo a tiempo me conoce Y parece que lo conocemos Regresaron o son otros Parece que son los mismos Parece que va a haber combate Espero que no me afecte demasiado lo del sobrepeso que traemos Y supongo que será a puño Son dos vagabundos, no son cuatro Pero me va a ayudar el, el, el tipo rudo Así que espero que esto salga bien Oh, ya me pegaron Puf, es que, ¿saben qué? Me tienen en medio Me están haciendo el ping pong Que es horrible Hace mucho, 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 mucho Que no me peleo a puños Eso es para cuando vas, este En la primaria y te molestan y todo eso Pero la verdad es que Una pelea ya de adulto Pues se me hace como que es de terror, ¿no? Porque los golpes son cada vez peores Y la verdad es que lo mejor es tratar de evitarlas Miren, aquí hay algo, algo que se ve importante Uh, no me dejó Era la agenda de Jaskier Pero creo que no la pude agarrar Pues saluda, amigo A tomarnos un refresco Hola, Zoltán ¿Tienes qué? Buen aspecto, le dijo Pues estamos buscando a Ciri Algo preocupado, supongo I know she came to Novigrad Might still be here You mean, she's come back? Oh, be damned I wonder if I'd recognize her How many years is it now? Six, seven O un poco más, tal vez But what'd she be doing here? Hiding, probably She might be in danger Sí, no combina, no combina Cualquier sueño con la cacería salvaje No parece bien Eh, bueno, pues ¿Y dónde estará Jaskier? Hmm, ya sabía Lo tenemos perdido también ¿Un marrón? ¿Qué será eso? Un marrón Ah, ok La taberna no está en funcionamiento Perfecto Perfecto, pues hay que iniciar Por la planta baja En cuanto me den oportunidad Voy a descargar el inventario Eso es como un inventario Ah, sí Pues yo no sé cómo Pero bueno Ah Jaskier planificando Cosa rara Empieza a parecerme un tipo Que se toma en serio su negocio Al menos eso parecía Ah, pues sí, miren Le interesaba su negocio Aquí en la taberna No sé mucho de Jaskier Salvo lo que he visto En la serie En Netflix Ok Ok Podría ser Sí podría sernos útil Ellas pueden saber algo Muchos de los grandes secretos Se revelan en la cama ¿No? Exacto Oh, la arrancó Oh, tiene varias Entonces Nos vamos a dividir Mitad y mitad Tengo que leer mi parte Y me vibró el mando Misión actualizada Flores rotas Ni siquiera me han fijado Cómo Cómo se llamaba La misión Y nos agregan Un personaje En el En el DC de personajes En el DC de la desa Bueno, pues voy a hacer Un pequeño corte Voy a dejar todo Aquí en el alijo Y ahorita veo Qué es lo que tengo Que hacer a continuación Bueno, pues ya está A buscar la agenda De Jaskier Creo que me había Aparecido Cuando llegamos El problema es que después Hubo una cinemática Y no No supe si me movieron Del lugar Creo que era aquí Puedo saquear La agenda Puede ser esto Carta de una admiradora Vale, tenemos que leer ¿Verdad? Vamos empezando La fuerza de tu mirada Hipnótica ruborizó Y acaloró Mi semblante De repente Todo el mundo Se sumió en un torbellino De olvido Y yo me zambullí En el más puro éxtasis Bebiendo de su néctar La música El canto Tú En aquel instante Me sentí como si fuera El aud Que tan hábilmente tañías Y no anhelé otra cosa Que tocaras Con tus diestros dedos Las cordas anhelantes De mi alma Guau, guau, guau Ese Jaskier Está con todo, eh Es como yo En los buenos tiempos Qué bárbaro ¿Puedo leer los demás? Sí Agenda de Jaskier Rosa Bar Atre Ah, miren Aquí están los nombres De las chicas Que nos tocaron Este Molly ¿Algo más? Y Vespula Son tres Tres chicas Villar Marabella Son muchísimas Elijal Guau Son muchas Son muchas Este No sé si nos tocan todas O a partir de aquí Se divide Y ya pues Lo demás son de las misiones anteriores Bueno Ah, miren Se actualizó Era nada más leer Habla con Vespula Habla con Elijal Habla con Marabella Habla con Soltán Y con Molly No sé No sé Si estén demasiado lejos Ah, con Soltán primero Que él es el Es el El enano Que nos atendió Y luego ya hablaríamos Con las chicas Supongo No sé qué tan lejos estén Y eso pues ya lo iremos viendo A ver Ah, nos va a dar datos Nos va a dar datos De cada una A ver Qué pasa con Molly Though well she knows The touch of silk and lace She shuns not straw When gripped in lust's embrace Molly Keeps things tidy For the Baroness Lavalette A Baroness within reach And he settled for a chambermaid Dandelion's not one To judgeful brother station You know that Like he says In the alcove We're all equals Yeah Guess a true poet Observes life In all its aspects Examines it From all perspectives Bien Ya nos dio Algunos datos de Molly ¿A poco las voy a buscar A todas? Me suena Que esta misión Es larga Oh, doubt it Former pupil And well The tales he told me About her Now I want to hear them Probably better Of know it Things between them Took a turn For the strange At some point Meaning She had them Wearing mummer's Cautions Took to calling them Christian Referring to herself Anastasia Vaya Si, no es tan Ok, un poco raro Pero Está bien Bien, vamos a ver Qué pasó con Vespula 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 Ah, porque Bueno, con ella no salió muy bien Donde hubo fuego Cenizas quedan Dice el dicho Rosa Bar Art Esa la que hacía leer De haber sabido Que él las iba a volver a leer Pues no las veo yo No entendí bien Vale, pero Para Artre Su padre no es el embajador Ni el cardiano A poco Wow 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 Y Asker se decodea con la nobleza Entonces esto Hace una idea Del tipo de persona que es Bueno Y nos queda Elijal No sé si era necesario Preguntar por todas Y cada una Pero bueno Enamorado No creo No ha sido mucho Para elven Y la mujer Pero esta Es excepcional Ves Francesca Finderbeard Bejeles ¿Quieres Take This one Then? No Puedes ¿Por qué? Si Elven Beauty Es como Un joven Buclair Vino Pero Prefiero Vodka Straight Bueno Pues no sé Tal vez a él Le interesa Bueno Sabía Todo lo que quería saber Gracias por tu ayuda Ya está Tenemos las ubicaciones De todas Las compañeras De Jaskier Entonces Pues vamos a ver Que tan lejos Están Aquí me indican Que están Que la primera Está a 80 pasos Así que es muy Muy cerca Y eso me anima Que todas vayan Ojalá que todas Estén aquí en la ciudad Porque si hay que salir A cabalgar Y eso se va a hacer Larguísimo esto Bueno Pues vamos a Darle más velocidad Ya estamos llegando Pagarle más Te devolveré Hasta la última moneda Con intereses Le están cobrando Supongo que es ella ¿Eh? ¡Oh! Sí, pide ayuda Pide ayuda Vamos a ayudarle Pues ya está Caballero Andante Bueno No pagaré nada Este Vespula Tiene un nuevo Protector Jaja ¿Qué tal? ¿El rey De los mendigos? Pues no No sé Este Yo ¿Qué tal? Están buenas Esas máscaras Que traen ellos ¿Cuántos son? Esa Es con armas Esta vez Qué bueno Porque a puños Es un poco tardado Y este Un poco difícil A veces A ver Que este me quiere rodear Son nivel 11 Somos nivel 10 Oiga No puse las habilidades Creo que lo tengo que hacer En cualquier momento Que tenga oportunidad Este me aprovechó Oigan Media vida ya Media vida Hay uno A la lejanía Que tengo que Que tengo que identificar Porque me está Este Me está haciendo daño Miren Lo es este Este inútil Ahí está Uno menos Y este queda por aquí Vamos a darle la vueltecilla Tome Se cayó Listo No me dejaron agarrar Nada Por poquito Cancelo la cinemática ¿Eh? ¿Se va a quejar? ¿Por qué? De nada De nada 9 Torrencialmente Tengo que preguntarte Sobre Jasper Ya que ella es tan directa Pues yo también A ella daré La que la aventó Unos macetazos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? That horse pheasant That lying scoundrel Ouch What did he do To get your goat Same thing as ever Prized bullshitter Came back Saying it was Till death do we part This time And No more than a week Passed before I spotted him In harborside Strolling With some trollop On his arm It was the last straw All those questions About the washerwomen At the bathhouse Then this I beat him Black and blue And threw him Out on his ear Con quien andaba En el puerto Va a salir otro Otra chica Verdad Otro nombre Bueno eso no Eso no es Este Eso no es Una tómpil Bueno pues le voy a hacer La última pregunta No está marcada Como importante En la historia Pero a lo mejor Nos dice algo Tal vez amiga O tal vez no Bueno pues ya No tenemos más Conversaciones con ella Nos dio muy poca Información Realmente ¿Qué pasa? Dile que lo odio Pero que venga Ok Bueno ganamos algo de experiencia Tenemos aquí a los tirados Este Ya hay que volver A A otro A otro punto de objetivo Para hablar con alguna otra compañera Este Voy a hacer un corte Mientras me acerco Para no alargar esto demasiado Y también porque quiero ir recogiendo Lo Lo que encontremos Bueno aquí estamos ya llegando Acabamos de hablar con Vespu La que os se llamaba Este Y tenemos Otra chica Por aquí Bienvenido Pasa Dice Elihal Ah pues esta no es chica ¿Qué será? Un sastre Parece un sastre Es elfo Necesito algo cortado Pasa tus espacios Pasa tus espacios ¿Tienes Elihal? Sí Ahora pique tu brazo Pasa el piso Bueno Disculpe que pensé Pensé que Elihal Era una de las chicas de Dandelion Sí Eso pensé yo también Ah Entonces es eso Espera aquí Ah ok Ok Ah Vaya 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 Elihal Jasker no tenía prejuicios ¿Es Jasker o es Jaskier? Es Jaskier ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué crees? ¿Qué hablamos? ¿Eso es? No estoy seguro de lo que estás llegando Pero debería hacer una cosa clear Los hombres no me interesan Me dijo Eso también Entiendo Entiendo ¿Cuándo viste por última vez a Jaskier? ¿De qué hablaron? ¿Por qué te vistes de esa forma? Esa es una buena pregunta Dice que no le interesan los hombres Pero le gusta vestirse así Supongo que es algo también normal As a child I dreamt of becoming a doctor when I grew up I became a tailor instead Discovered clothing Costumes can express all the complexities of one's personality I'm a redanian countess one day A doxite thug the next That is true freedom Have you never thought to become someone else Even for a moment Must be horribly boring being a witcher all the time I managed to stay interested Bien Uff Pues estas preguntas no parecen llevar a nada Le voy a preguntar la más obvia ¿Cuándo viste a Jaskier por última vez? Bueno ya Este Podemos hacerle la otra pregunta pero No No parece que vaya a haber muchos datos por aquí Si necesitas unos pantalones y un chaleco ya sabes dónde estoy ¿Va a vender? ¿Vende cosas? Flores rotas A ver Recibimos experiencia Voy a hablar con él a ver si abre Si abre una tienda Si miren A ver qué tienes disponible Aunque no parecen armaduras ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Si algo se cae o se cae puedo alterarla en el lugar sin carga Una vez que estoy listo se siente como que no veste nada Pues no vende reparar mis armas Este pantalón creo que lo tengo Este no y es feo además Este me gusta Pero Las máscaras Ah miren estas cuestan una moneda Si cada una Y tienen un símbolo de admiración ¿Serán para algo? Me las voy a llevar Listo Y me las podré poner De las cartas voy a pasar por completo Bueno pues ya está Ya hablamos con este chico raro Ahorita ya me olvidé su nombre Me olvidé su nombre Este Pero pues no nos dio datos para nada Las campesinas no les gusta hablarme Bien Déjenme ver eso de que de que compramos cosas A ver en que parte del inventario me aparecen Como armadura no Como pociones no Pues aquí están Como objetos de misión Máscara de lobo Para baile de disfraces Máscara de arlequín Esta me gusta más La máscara de pájaro Miren Me la puedo equipar Oh Tengo que ponerla en un espacio como en la antorcha Aquí En los voltillos Ah pero si me la pone Ah perfecto Bien Aunque me tapa toda la cara Muy bien Me gusta Pues la voy a llevar un rato Luego me la quito Porque nos tapa la cara y se ve bastante raro Voy a continuar mi camino El siguiente objetivo está un poquito más lejos Así que bueno pues viene corte y regresamos Bueno pues ya estoy por aquí Estaríamos llegando con marabella Ya viene el mapa Seguimos dentro de la ciudad Ah miren hay un montón de niños Se parecen a los de las damas del bosque ¿Eso es marabella? ¿Puedo esperar o no puedo esperar? Pues miren como me están haciendo perder el tiempo los demás le voy a decir que la espero Está en clase Ok Perfecto Pues yo me espero Alguien venía y no pudo ¿Puedo hablar ya? No Esperas a que termine la lección o creo que debí decirle que no puedo esperar Bueno Pues me voy a esperar Ya está Habla con marabella por fin Bueno pues no sé A lo mejor era mejor decirle que no podía esperar Ya terminó la clase Se van los niños Perfecto Pues miren pensé que que las cosas de Jaskier sus asuntillos eran más interesantes Pero pues hasta ahorita ninguna chica realmente Bueno esta no está mal ¿Por qué le interesaría eso? No tenemos diálogos de estos amarillos Lo has visto últimamente Bueno pues Hiciste bien maestra Vámonos Vamos a buscar a la siguiente chica A ver cuál va a ser la que nos va a dar información Ya le voy a quitar el pico ese de pájaro Estaría bueno pero con otro tipo de vestimenta tal vez este como de monje Bien pues vamos Seguimos ganando experiencia Eso es lo bueno Pero información muy poca Bueno pues ya estamos llegando No ubico bien Es por acá Por donde está este montón de guardias Pues sí parece que aquí es La última como la que hablamos creo que fue Marabella Y No sé qué pasa aquí Hasta es la baronesa Ah bueno A Molly Bueno ¿Cómo cómo zanjamos esta situación? Conocí a Borges en Guisima Pues yo no me acuerdo Sí ¿Verdad? Fue cuando encontramos a a Jennifer creo Son impresionantes las texturas de las ropas buscando a una chica llamada Molly He oído que trabaja aquí Mi esposa Estoy afraid que está en el hogar de mi amable Patricia Vagelbud Quizás Geralt nos puede acompañar Pueda hablar con Molly en las rocas ¿Es algo que consideras Wichel? ¿Puede partener de alguna diversión sofisticada? Iré por mi cuenta Será un placer Sí Vamos Si nos invitan Vamos No estamos vestidos para la ocasión Pero si nos invitan Yo creo que no debe de haber problema nos hacen cambiarnos ¿Verdad? Parece que no Fuimos a Villa No sé qué La finca de los Vagelbud A ver si no me alejaron demasiado Esto ocurrió unas horas después También he notado que no todas las chicas de la lista tuvieron algo que ver con con Jasker al menos no de forma sentimental Como que andaba interesado en algunos temas Más Bonitos caballos Bueno vamos a seguir hablando de los caballos No No es no la palabra Morvan es un experto Creo que ser mucho honestos que los hombres Debes decir que estoy curioso de cómo manejas en el sartel En serio Ah miren una para sardinilla Pues está bien Y ahora falta que me gane y me deje en ridículo ¿Verdad? Ah pero no voy a montar en sardinilla Me gustaría poner elijo el castaño Montaré en el saíno Pues ya no sé ni cuál es cuál Voy a pedir a Nemroth solo porque me gusta el nombre Escogí el negro entonces espero que nos vaya bien Dos Uno Ay no había visto el marcador Vámonos 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 Bueno pues no es complicado pensé Es por acá sí Iba a saltar Pensé que nos iba a adelantar muy rápido Pues no Ya lo dejamos atrás Estamos ya cerca del meta Ah pues no era no era meta Solo hay que estar pendientes del camino porque hace rato ya me iba a salir Ya se me acabó el vigor Hay que relajarlo un poco Tres Dos Uno Vamos ¿Cuánto faltará? Oh es una carrera larga eh Ojo que nos podemos quedar Si no Si no medimos Voy de nuevo Voy a ir por aquí También no quiero quedar último Toma velocidad ¡Ugh! Salí Me distraje Llegamos ¡Ugh! Me la jugué mucho al último Estuvo buena Estuvo buena Si me hubiera dado cuenta desde el principio me voy más tranquilo ¡Wow! Me llevé la silla No sé si es mejor que la que traemos Así es La joven corpulenta Pues yo no la veo corpulenta Yo la veo bastante saludable Aunque la baronesa ha sido la chica más bonita que ha salido en esta misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!